hola chicos y chicas qué tal cómo estamos hoy os voy a enseñar cómo arreglar para que nos aparezcan las notas en instagram lo primero que todo como siempre vamos a tener que mirar que el nuestro instagram está actualizado vamos a ir al app store en vuestro caso podéis poner a la play store entonces vamos a poner instagram y en nuestro caso está instalado pero es muy importante que no saltéis este paso porque a lo mejor no lo tenéis instalado luego vamos a acceder a instagram en este caso es la prueba para los tutoriales y el error porque no nos salen las notas en este caso sí que me salen porque es una cuenta normal es el hecho de las cuentas lo que tenemos que mirar es si tenemos una cuenta profesional cambiarla a una personal cómo se hace nos vamos a ir a configuración vamos a ir al centro de cuentas vamos a bajar aquí abajo tipo de cuenta y herramientas cambiar la cuenta profesional en este caso como la que tengo es personal me sale eso pero si tuviésemos una profesional saldría para cambiar a personal entonces una vez tengamos la personal ya sí que podríamos acceder a las notas y bueno si os ha gustado este tutorial denle like compartan me gusta y sobre todo la campanita muchas gracias